La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. La gran marcha de la gente de acá de Cisne contra el presupuesto que el gobierno quiere lanzar. ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! No sé si allá en Chile serán superiores las marchas que acá, me imagino que sí. Pero acá también viene harta gente. Y de frente a nacionalidades. ¡Viene gente! 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 ¡Viene gente!